Hashem es bueno, Hashem es paciente y es misericordioso, pero también es justo y sus juicios son verdaderos esa es la plenitud de la esencia de nuestro Dios, los cimientos de su trono son justicia y misericordia la verdad son las paredes de su gloria que está en el templo arriba, hace algún tiempo, no mucho, te dije si tú supieras que el trono de la gracia está arriba saldrías en la mañana y lo buscaras, no crees y lo buscas, tú sabes que está arriba verdad, lo buscas y si pudieras verlo físicamente nomás imagínate que salgas de tu casa por la mañana y veas el trono allá el mundo fuera otro y el mundo temería y saldríamos ansiosos y estaríamos fuera volteando todo el tiempo allá arriba ese es el atributo de los justos, que no necesitamos verlo para voltear arriba dale un aplauso al Señor para eso se requiere Muna, creer que está arriba lo sabes pero lo crees lo sabes pero lo crees hay que voltear más seguido arriba hay que temer más viste las noticias hoy viste cómo estaba el cielo de Baja California Sur cómo estaban los cabos encapotado y bien encapotado y la gente asustada de las nubarrones y de la oscuridad que había hay muchos testimonios ahí por ahí que estaban asustados gente colapsando emocionalmente del miedo y del terror de lo que estaba ocurriendo ahí cuando termines si te da curiosidad, chécate pero en la semana también ocurrió otra cosa la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo muy de acuerdo con matar gente si, por matar gente es decir la promoción del aborto en México ¿lo pueden creer? es una barbaridad ¿sabes qué es eso? arrogancia orgullo prepotencia arrogancia orgullo prepotencia ¿quién ha hablado? ¿quién ha levantado la voz? no es posible que los grupos pro feminismo sean más bravos para defender sus penumbras que el grupo de los justos no es posible no es posible que una minoría corrompida defiendan hasta con los dientes el corromperse y a la vez tener el permiso de la autoridad para corromperse y los justos dormidos y nadie levanta la voz y dice eso es una aberración aquí lo estamos diciendo nosotros públicamente es una aberración y es una soberbia y una prepotencia de esos magistrados de esos jueces que para la Torah ellos son promotores del asesinato para nosotros decíamos la semana pasada por nuestra identidad real primero es la ley de Yahweh por encima de la ley del hombre y hubo otro fenómeno por ahí escuchaste o supiste salieron en las noticias y por ahí me mandaron un mensajito donde Shbao ¿sabes quién es Shbao? la máxima autoridad de la Ciudad de México donde ella establece y dice que para todos los niños de la Ciudad de México que deseen cambiarse su sexo etcétera y todo lo relacionado con esa basura dice ella iremos más allá de la ley iremos más allá de la ley y estableceremos una organización de recursos humanos y económicos para garantizarles a los niños que si quieren cambiarse de sexo lo hagan cuando se supone que en el órgano legal máximo al menos en este país dice que nadie está por encima de la ley bueno la señora dice que iremos más allá de la ley podemos interpretarlo literal es ofensivo y si lo interpretamos como que se moverán los recursos para que la ley tenga un mayor alcance vamos a dar ese beneficio pero es muy peligrosa la forma en como están hablando es muy peligroso por otro lado la hipocresía la falsedad de las autoridades al decir los que no se vacunen son un grupo y los que no se vacunan son otros acaso los argumentos de las minorías que defienden el aborto no dicen tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera y tienen sus derechos acaso los que no nos vacunamos no podremos tener el derecho a transitar a entrar y a salir etcétera bajo el mismo principio si pero las autoridades son hipócritas son falsas están corrompidas familia todo esto se llama soberbia se llama prepotencia babilonia está en las autoridades de este país y de todos los países con esta clase de comportamiento con esta clase de decisiones están enfermos tomando decisiones así promoviendo leyes de esa naturaleza justificando la maldad justificando lo malo y todavía aún legalizando lo extremista religioso no son niños son niñas es increíble que el mismo ya te lo enseñe el mismo himno nacional considere que en cada mexicano hay un soldado si te lo sabes si te acuerdas así dice el himno nacional están matando soldados fíjense la incongruencia un soldado en cada hijo te dio bueno esa confusión ha llevado a la soberbia a las autoridades pero también la confusión ha llevado a las personas a la sociedad también a una soberbia a manejar su vida con orgullo con altivez y con egoísmo y saben una cosa los resultados del orgullo se paga muy caro y se sufre mucho porque para el orgulloso que tiene conciencia el redarguir y el remordimiento son colmillos que los están atormentando todos los días pero para el inconsciente soberbo y orgulloso ese le está destinado la caída a causa de la confusión te voy a enseñar en donde está el origen de ese problema de la soberbia pon mucha atención y quiero que te empieces a contrastar con la palabra hemos enseñado que Babilonia es decir la confusión ministra en las personas facilidad para ser engañados un mal uso de la fábrica de pensamientos de la mente una mente corrompida una mente débil una mente sin identidad o una identidad parcial o deficiente también una mente que lamentablemente desarrolla soberbia mira el daño que la soberbia ocasiona en las personas es muy grave pero vamos a definir ¿te parece? ¿qué es la soberbia? escucha sentimiento de superioridad consciente o inconsciente sentimiento de superioridad consciente o inconsciente frente a los demás que provoca un trato distante o despectivos hacia ellos rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante la contrariedad son mal rasgo de carácter pero quiero que te quedes con la palabra sentimiento de superioridad es decir el alma está enganchada así como el amor el odio la alegría el gozo la frustración que son sentimientos también la soberbia o altivez es un sentimiento cuando diga soberbia o altivez es lo mismo es sinónimo ahora vámonos a lo que es el orgullo escucha exceso de estimación hacia uno mismo es decir hay un juicio de valoración hacia uno mismo que excede el valor real que tenemos el valor real que tenemos lo asigna Hashem ya te enseñe de eso que eres invaluable pero la mente cuando asimila ese valor bajo un filtro corrompido entonces la persona fíjate bien te lo vuelvo a leer exceso de estimación es una valoración es un juicio es decir es un concepto de ti mismo cuanto vales cuando este valor mal entendido te lleva a pensar que tú vales más que el vecino bueno entras a lo que se llama orgullo y el orgullo puede ser consciente o inconsciente donde estás tú ubicado ahora fíjate bien fíjate bien un sentimiento concepto y un concepto que van de la mano cuando alguien siente que es mayor que otro y asume y considera que es mayor que otro tendremos a Hitler tenemos a Mussolini tenemos a los megalómanos y el mayor proporción a ti dale un aplauso al creador estamos aprendiendo mira aviento el cuchillo para que te cortes pues si no es para que te ofendas es para que te cortes si todos tenemos que pasar por la guillotina todos no hay excepción aquí o te digo entrale abre tu corazón vamos bien sentimiento sentimiento de superioridad autoconceptualizado superior bueno si estás consciente puede ser salvable y el medicamento te va a ayudar y te va a sanar rápido pero cuando está en el inconsciente es decir en tu sistema de creencias que opera por debajo de la conciencia tu vida se destruye porque cuando lo tienes en el consciente te vuelves manipulador controlador y un dictador pero cuando está en tu sistema de creencias destruyes tu vida como ves interesante y sabes cuál es el arma más poderosa de una persona que es soberbia y orgullosa se llama prepotencia 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 que es la prepotencia no has escuchado esa palabra que prepotente es tal persona tal autoridad el jefe la jefa la vecina que prepotente es o te han dicho a ti que prepotente que insolencia que prepotencia que es la prepotencia ejercicio del poder de manera de manera desproporcionada sin necesidad esa es la prepotencia y la prepotencia es un arma muy fuerte para que el soberbio y el orgulloso prevalezca o sea una persona si está en problemas una persona si tiene severos problemas y no es esto exclusivo del mundo también dentro de las sinagogas dentro de las iglesias suele haber como en el mundo personajes orgullosos soberbios altivos y prepotentes irónico pero es la verdad déjame demostrarte con dos ejemplos que así es ok ahí te va Marcos 10 35 45 entonces Jacobo y Juan hijos de Zebedeo aclaro Jacobo y Juan eran Jacobo Juan y Pedro era la tercia inseparable de Yeshua eran los íntimos de él pero más 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 Juan Yeshua amaba a Juan por sobre todos los discípulos pero la tercia amistosa de Yeshua eran Jacobo el joven Juan y Pedro pero Pedro no estaba en la tercia en ese momento o sea lo que quiero decirles que eran los más allegados a él entonces Jacobo y Juan hijos de Zebedeo se le acercaron diciendo Rabí quisiéramos nos concedas una petición que privilegio verdad poder hablar con él así de frente quisiéramos nos concedas una petición él les dijo que queréis que os haga o que queréis que os haga ellos le dijeron escuchen lo que estás a punto de escuchar lo has leído muchas veces pero yo te garantizo que no has visto como debe de ser este verso ahí te va concédenos que en tu gloria es decir en el mundo venidero nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda es decir estaban aspirando a tener un gran privilegio la pregunta está mal o está bien pues la escritura dice que estaremos sentados a su diestra porque él dijo cuando estaba intercediendo por nosotros antes de irse padre donde yo estoy yo quiero que ellos estén o sea si va a ser así pero pero quiero que que vayamos despacito porque esto tiene que quedar bien desglosadito bien desmenuzado como la carne de cebrada en chile colorado en la flautita limón y sal espero hayas desayunado bueno ahí te va escúchame ellos deseaban anhelaban estar a su derecha y a su izquierda cuando la gloria se estableciera en él es bueno y de hecho los justos estaremos ahí a ver a ver a ver ahí está la soberbia ahí está la falsa humildad pues una dos tres cuidado con la falsa humildad ok y tus convicciones donde están cuando él venga y seamos pasados por el hacha estaremos a su diestra falta de organización una dos tres que queréis que os haga ellos le dijeron concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda entonces Yeshua les dijo pongan atención porque aquí está lo sabroso no sabéis lo que pedís si no tienes una idea de lo que me están pidiendo podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado es decir podéis beber la copa que yo bebo es decir podrán ustedes pasar por la experiencia que yo vine a pasar y podrán ustedes recibir el bautizo que yo bauticé es la pregunta que él les hace sígueme despacito porque esto esto lo tienes que entender muy bien a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados pero escucha aquí hasta se me enchina el cuero pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mi darlo la pregunta inteligente que te tienes que hacer a quien le corresponde y a lo mejor tu respuesta es al padre pues no 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 le toca al padre mira quien le toca sino aquellos para quienes está preparado entiendes eso o te lo explico no me corresponde a mi dárselos sino a aquellos para quienes está preparada la izquierda y la derecha es decir hay alguien más quien se quien está destinado a sendarse a la izquierda y a la derecha y ellos decidirán si conceden ese lugar a quien lo pide no nada más a ellos quienes son ellos quienes son los que si quieren concederán lugar a nosotros a la izquierda o a la derecha de nuestro salvador quienes eran ellos lo vas a descubrir al final pero habías llegado a esa pregunta has leído este pasaje antes y habías visto ese secreto oculto ahí porque ahí está no más está y no está pues no más que hay que aprender a leer la vieja escuela de lectura si sabemos pero la nueva escuela no la semántica es muy importante en la lectura ahí hay personas que ya tienen ganado ese lugar pero para aquellos que piden ese privilegio ellos decidirán o sea aquí lo importante es que quiero que veas la humildad de Yeshua al decir no me toca a mí y todavía más la humildad tan excelsa del Padre puedes ver una organización en todo esto puedes ver una estructura en todo esto maravilloso voy a continuar cuando lo oyeron los 10 es decir Pedro y la raza comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan mas Yeshua llamándolos les dijo a ver a ver a ver calmados calmados ellos quieren algo quieren un lugar de privilegio no los culpen sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas los gobernantes como son elegidos en México democráticamente bajo una estructura electoral y cuando están arriba ellos toman el control y gobiernan la nación estamos de acuerdo es lo que está diciendo Yeshua aquí y ejercen sobre ella potestad pero no escucha pero no será así entre vosotros es decir el lugar de gobierno el lugar de grandeza el lugar de liderazgo no se gana como se gana en el mundo ese título nobiliario ese poder ese gobierno no como se gana pero no será así entre vosotros sino el que quiera hacerse grande es decir el que quiera gobernar el que quiere estar a la derecha o a la izquierda escúchame bien ahí te va el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos porque el hijo del hombre no vino a ser servido sino a servir y para dar su vida en rescate de muchos ya te respondiste quienes van a estar a la izquierda de la derecha y si ellos quieren van a ceder ese lugar quienes los que sirvieron dale un aplauso hay gente que quiere privilegios hay gente que quiere dones hay gente que quiere poder hay gente que quiere autoridad hay gente que quiere privilegios hay gente que quiere admiración hay gente que necesita atención pero no se gana como en el mundo cuando hablamos en el reino sino que eso se gana sirviendo y hay una proporción una correspondencia positiva entre el grado de servicio y tu nivel de autoridad que tienes y tendrás en el siglo venidero o sea a ver o sea que si no sirves en el siglo venidero no habrá privilegio y si alguien de los que si tienen el privilegio te quieren ceder su lugar lo harán pero si no no por eso Yeshua no se mete en esta decisión denle un aplauso por favor y como vamos a servir con nuestra vida con nuestro ministerio trabajando en el apostolado ejerciendo tu llamado y más aún enseñando a otros porque en realidad el ministerio el apostolado tu llamado es jalar a otros a estos lugares y traerlos a la luz a la verdad a la salvación a la redención a la restauración a la vida ese es el trabajo de todos nosotros pero quien servirá quieres privilegios en el siglo venidero hay que servir en Rocio Sena pedí ayuda algunos porque estaban trabajando otros porque no quisieron pero unos si vinieron Hashem los contemple en su gloria denle un aplauso pues como ves te estás preparando para servir aquí o sea no es que bonita palabra estoy diciendo Teshuvah estoy estudiando estoy no tienes que servir tienes que servir la otra historia te gustó esta te iluminó ok ahí te va se suscitó también otra vez se suscitó también entre ellos un altercado que es un altercado una discusión una discusión un jaloneo sobre el cual de ellos debía ser considerado el mayor fíjate que ridículos quien 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 era el mayor no yo soy Juan a mi me ama más no yo soy Pedro yo soy el fuerte no yo soy Jacobo soy su íntimo no yo soy Andrés el que sirve estaban peleando por quien iba a ser el jefe de ellos y Yeshua les dijo los reyes de los gentiles se enseñorean escucha está hablando de dos mundos los reyes de los gentiles quienes son los gentiles las otras naciones se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores pero no es así con vosotros antes el mayor entre vosotros hágase el menor y el que dirige como el que sirve porque cual es el mayor esta haciendo una pregunta cual es el mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve cual es el mayor el que sirve cuando vas a un restaurante te sientas a la mesa quien es mayor tu o el mesero el mesero el mesero en el mundo tu eres el mayor tu traes el dinero tu traes la billetera tu ordenas tu mandas y tu dejas la propina estamos bien bueno en el mundo cual es el mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve porque escucha bien la pregunta que sirve porque cual es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve no lo es el que se sienta a la mesa sin embargo entre vosotros yo soy como el que sirve que dijo anteriormente yo no he venido a ser servido es decir el no vino a sentarse en sus laureles el vino a servir y aquí está diciendo yo les estoy sirviendo a ustedes yo soy como el que sirve o sea él se hizo pequeñito él se hizo el menor él se hizo el último ¿entiendes esa humildad? vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas y así como mi padre me ha otorgado un reino yo les otorgo que coman y beban en mi mesa en mi reino ¿saben lo que quiere decir eso? él vino a servir aquí pero allá nosotros nos sentaremos a la mesa y él será nuestro maestro él está hablando no de servirnos ya porque él ya vino a servir ahora él está hablando de que en el siglo venidero en su gloria estaremos sentados en su mesa y te voy a decir porque es verdad lo que te estoy diciendo él mismo lo dice que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino y se sentarán en tronos juzgando a las tribus de Israel o sea que si no me siento a la mesa a comer con él no puedo juzgar en otras palabras la mesa es el aula la comida es la enseñanza el maestro es él y tú eres el aprendiz y te vas a preparar porque junto con él vamos a juzgar a las naciones dale un aplauso quien va a estar ahí en esa mesa quien esté dispuesto a servir aquí primero quien tenga la humildad para aprender quien se anule escucha bien si no eres capaz para aprender aquí lo serás allá no pero si aquí estás dispuesto a morir renacer reconstruirte y convertirte en su verdadero discípulo transicionar santificarte y avanzar acaso allá no te sentarás en la mesa a comer claro que sí desde aquí ya vas diciendo a donde vas a la eternidad posición de autoridad y poder junto a él aquí tienes que servir en el mundo la autoridad y el poder se gana de otra manera eso se llama soberbia y en el reino el poder y la autoridad se gana en humildad sirviendo quien se animará a todos nos gusta el poder a todos nos gusta la autoridad y ahí te va la perla todo aquel que enseñe el más pequeño de los mandamientos será llamado grande en mi reino dale un aplauso al creador aplausos 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 es que la Torah ya está anulada es que la Torah ya no es para nosotros esa gente pide lugar de privilegio en el siglo venidero pero están negando la Torah y están negando el aprendiz que van a aprender y todavía se atreven a decir vamos a juzgar a las nazas como la vas a juzgar si eres un burro no conoces la Torah eres un ignorante de la Torah como vas a juzgar los que estaremos ahí seremos peritos seremos magistrados por eso todo lo que aprendas aquí de la Torah te lo vas a llevar allá dale un aplauso al Señor aplausos Yeshua insiste en corregir el corazón soberbio de los apóstoles ellos querían el poder en ese momento no, 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 no no, no quieres poder aquí en el siglo venidero tienes que ser humilde y servir tienes que despojarte de ti tienes que anularte para dar paso una identidad que te permitirá ser humilde sensible a las necesidades de los demás porque tú no puedes servir a las demás personas si no eres sensible a sus necesidades hay personas que no les importa lo que ocurra a los demás hay líderes espirituales que están siendo servidos y ellos no sirven y les gusta ser servidos pero no sirven eso no sirve en el reino los que estamos de este lado o servimos o nos desechan tenemos que ser útiles al reino la única forma es servirles a ustedes pero a la vez tú también porque es una réplica de nuestro salvador hacia ti nuestro salvador nos enseñó que el vino a servir a cumplir una causa de servicio a favor de nosotros y nos dice tú tienes que servir no puedes estar sentado en la mesa comiendo engordando y sin servir eventualmente tanto peso te va a quebrar las patas necesitas crecer en la alegoría de que somos ovejas ok Yeshua enseña que el mundo está dirigido por personas que anhelan que desean y ambicionan ser servidos como se le llaman a los que sirven en el gobierno servidores públicos y parece que vas a pedirles prestado sean azules sean tricolores sean rojos sea lo que sea tú vas a una oficina de gobierno 99% parece que les vas a pedir prestado una soberbia una altivez a cualquier oficina la que tú quieras es más hasta el viene viene del estacionamiento es jefe de metro cuadrado en serio y hasta se inventan una credencial y son jefes los choferes de los jefes aguas no, no, no esos son no, no, no no, no olvídate son más bravos que los propios servidores públicos los servicios de salud como andan los médicos son un fraude sirviendo en los hospitales públicos pero en lo privado son muy buenos la mayoría no todos a todos ellos se les llaman servidores públicos para estar ahí tienen que servir pero ellos entienden que estar ahí es para que nosotros los mantengamos les sirvamos y hagamos lo que ellos quieren hasta donde no llega la confusión no crees lo ves con más claridad bueno eso también está en tu casa y cuando digo en tu casa aquí adentro Yeshua enseña que en el reino el poder y la autoridad se adquieren sirviendo Yeshua dice que para ser grande y juzgar hay que comer primero en la mesa con él convertirnos en verdaderos discípulos Yeshua enseña que la soberbia no es un componente deseable en el alma de sus discípulos imagínate gente soberbia enjuiciando gente soberbia diciendo que son seguidores de él que va a pasar van a colapsar el reino Yeshua lo que dice es quieres gozar de los privilegios necesitas tener obligaciones de alto nivel a mayor nivel de obligaciones mayores derechos vas a tener es lo que les dice a ellos a Jacobo y a Juan ah quieres sentarte no me corresponde a mí tienes que mirar los que tienen las responsabilidades mayores los que son humildes velos a ellos y si ellos quieren te van a ceder su lugar y hay una pregunta muy inteligente que sucederá con aquellos que si cedan el lugar a los que desean estar en lugar de poder que sucederá con ellos seguirán sirviendo quien quiere ser de esos medio incómodo verdad pero vale la pena yo te lo aseguro servirle hoy en el reino a lo mejor es muy pequeño pero él te da mucho valor que le sirvas lo poco que hagas o lo mucho que hagas para el reino para engrandecerlo para difundirlo para engrandecer su nombre incluyendo tu vida propia serás llamado grande a veces lavamos baños a veces estamos aquí a veces estamos allá a veces estamos allá a veces andamos pintando todo eso no lo ves pero quienes entendemos estas cosas allá tendré mi retribución y yo deseo que verdaderamente tú empieces a entender que no vienes aquí para ser servido sino para capacitarte para servir ahora si donde empieza esta disfunción de la personalidad de una persona donde empieza este corto circuito donde dices yo soy más que él yo siento que valgo más que aquel consciente o inconsciente donde empieza es una distorsión acerca de uno mismo pero el origen está ya te lo enseñé en un triángulo que dice ser tener y saber y ya te lo expliqué pero a lo mejor no te acuerdas cuando una persona considera que es más de lo que sabe y de lo que tiene soberbia si lo entendiste cuando una persona considera que es más en función de lo que tiene y de lo que sabe soberbia cuando una persona tiene más de lo que sabe y de lo que es soberbia porque porque es un tema de baja autoestima si y la autoestima para encubrir la prepotencia y cuando una persona sabe más de lo que es y de lo que tiene soberbia cuando hay un desequilibrio en esos tres elementos surge la soberbia surge el orgullo surge la prepotencia y detrás algo que se llama egoísmo dale un aplauso al creador una persona prepotente desenfoca del colectivo y se enfoca en sí mismo ya otra vez una persona soberbia desenfoca del colectivo y enfoca en sí mismo en sus necesidades en sus deseos y en sus anhelos y primero es él y si algo contraría la consecución de sus objetivos se enojan se pelean discuten como es así que la soberbia es el más grande de todos los pecados porque la soberbia te destruye a ti y destruye a los tuyos y destruye tu vida incluyendo la soberbia encubierta que se llama falsa humildad te disfrazas de humilde pero eres bien soberbio si déjame contarte tres historias de tres seres cuya soberbia los llevó a la perdición la primera te la leí la semana pasada como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré o sea estaba escaños abajo pero no quería estar ahí quería más avaricia codicia orgullo soberbia y eventualmente prepotencia porque utilizó un tercio de los ángeles para promover un golpe de estado subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Elohim levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré o sea no le gustaba estar abajo y seré semejante 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 al altísimo más tú derribado eres hasta el seol ahí está lo que le ocurre a un soberbio cuando el soberbio aspira a ser más acorde a la definición de soberbio podemos analizar la conducta y el pensamiento de Satanás él sentía que era más de lo que se le había asignado y él tenía la convicción y el concepto de que valía más que todo que toda la creación otro entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Hashem que el día que comas de él ya sabes la historia serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim fíjate que mugre para sí dijo seré semejante al altísimo pero a Jabá que le dijo serás como él o sea la aventó por delante la encandiló la engañó porque estaba confundida más y seréis como Dios sabiendo el mal y el bien en ambos casos las emanaciones del ser del saber y del tener estaban corrompidas si tú tienes y sabes tú que tienes una situación de soberbia de prepotencia donde estás deficiente en el ser en el tener o en el donde está la deficiencia tienes que revisarte tienes que analizarte si tú sabes que puedes llegar a ser más de lo que eres tienes que equilibrar si tú sabes que puedes tener más de lo que tienes tienes que equilibrar porque eso te genera problemas de soberbia hay personas que las lleva a mentir y dicen que son algo que no son dicen que tienen algo que no tienen dicen que saben algo que no saben eso es soberbia eso es altivez eso es orgullo y que nos dice la escritura de tan terrible rasgo del carácter escucha ciertamente la soberbia concebirá contienda que pasó con Jacobo y Juan y Pedro y los 10 estaban contendiendo porque porque ellos querían prominencia querían privilegio y les dijo Yeshua no papás no es así se gana sirviendo se gana humillándose se gana anulándose se gana trabajando Yahweh asolará escuchen Yahweh asolará la casa de los soberbios esposa esposo hijos la casa de los soberbios has conocido personas soberbia arrogante es cuestión de tiempo para que caiga para que queden asoladas antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu no pastor yo no soy soberbio no pastor yo no soy orgulloso ahí te va la soberbia te hace tomar malas decisiones a unas sabiendas la soberbia te lleva a justificar tus errores la soberbia te lleva a la avaricia a la codicia la soberbia te lleva a humillar a los demás la soberbia te lleva a desvalorar a los demás la soberbia te lleva a perder el amor y el respeto de tu familia la soberbia te lleva a vivir en oposición de Hashem la soberbia te lleva a perder el temor a Elohim la soberbia te lleva a pensar que nadie es igual o más que tú la soberbia te lleva a pensar que has venido para ser servido la soberbia te lleva a desequilibrarte en la relación tener saber y ser la soberbia te lleva a romper la Teshuvah la soberbia te lleva a que no reconozcas el mal que está en ti la soberbia te lleva a la ceguera a la falta de entendimiento a la sordera espiritual la soberbia te lleva al autoengaño la soberbia te va a llevar al piso dale un aplauso al creador el rab shaulo hace una descripción muy precisa ya te ya ya apareció algo de soberbia por ahí en tu corazón no que no el rab shaulo habla de muy puntualmente del extremo de este tipo de personas que yo creo que tú y yo hemos conocido porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros has conocido gente así amadores de sí mismo quienes son esos los prepotentes los orgullosos los soberbios vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables malvados calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados oye la traía brava yo creo que no desayunó el rabshau cuando escribió esto amadores de los deleites más que de Dios son los que quieren los privilegios son los que quieren las bendiciones sin compromiso que tendrán apariencia de piedad oh señor glorioso mentiras pero negarán la eficacia de ella a estos el lenguaje moderno no te juntes con ellos a estos evita y de la manera que janes y jambres resistieron a Moshe así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a la fe y a la mente más no escucha bien más no irán más adelante se estancan se detienen se atoran no avanzan porque su insensatez será manifiesta a todos o sea todo el mundo se va a dar cuenta de lo corrompidos que están como también lo fue de aquellos de janes y jambres tú conoces la historia que es esto que Hashem les pone resistencia a ellos y los manda hasta el piso y abre la cortina de su casa para que todo el mundo sepa y se dé cuenta que están corrompidos que están sucios y que son falsos y mentirosos pero con apariencia de piedad pero niegan su eficacia dan un aplauso al creador estamos aprendiendo entonces la confusión empieza a entrar cuando la persona tiene ese desequilibrio los tres elementos ser, saber y tener ahí entra la confusión y tiene como resultado un severo problema de soberbia ok los antídotos de alguna manera Yeshua ya nos lo enseñó pero seamos precisos el antídoto para el veneno de la soberbia hay dos hay dos y ambos son muy eficaces uno es original y el otro es simi el simi no tiene saborcito y es muy ácido y duele mucho la panza y te lastima la panza y es más vara pero te hace batallar en cambio el de marca te lo empujas y te alivia y rápido sales adelante cual has escogido cual quieres ok te doy el ejemplo del simi ok ahí te va Daniel 4 31 35 las palabras del rey más glorioso antes de Shlomo Nabucodonosor sus propias palabras todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que le dijo reina Nabucodonosor ay papa si sabes quien es Nabucodonosor el rey de la gran Babilonia esa la de los jardines colgantes esplendorosa que tenía sometida a Egipto a Grecia a Israel impresionante nación mira lo que le dice el eterno o sea el eterno lo agarró y le dijo mira ven para acá a partir de este momento dejarás de ser rey no vivirás ya entre la gente sino que vivirás siete años entre los animales traducción como un animal porque porque el animal no entiende y tú no quisiste entender pues órale como a los animales te voy a tratar comerás hierba del campo como ellos hasta que reconozcas que el Dios altísimo es el único rey de este mundo aquí el único que se glorifica y se ensalza soy yo quien es el hombre pues para decir yo soy más que ella yo soy más que aquel perdón pero no hay nadie en este mundo ni habrá nadie que pueda decir eso si lo sabes verdad el soberbio también lo sabe y lo hace es el problema porque esa es la creencia acuérdate en las creencias estamos no en lo que sabemos y el fruto de tu vida es el resultado de lo que crees no de lo que sabes entonces en que creía Nabucodonosor que él era dios si acuérdate como se enfrentó a la problemática con daniel vamos bien comerás hierba del campo como ellos hasta que reconozcas que el dios altísimo es el único rey de este mundo solo dios puede ser rey a quien él quiere que sea rey estas palabras se cumplieron inmediatamente sabes que es eso un juicio un decreto duro y riguroso contra Nabucodonosor mire estas palabras comía pasto como los toros y se bañaba en el rocío del cielo sus cabellos parecían plumas de águila y sus uñas parecían garras de pájaro o sea tenía unas garrotas no se cortaban las uñas andaba sin ropa andaba tirado en el piso era un hombre fuera de sí al cabo de siete años yo Nabucodonosor dejé de estar loco entonces levanté los ojos al cielo y le di gracias al dios altísimo que vive para siempre lo alabé y le dije tu poder durará para siempre y tu reino no tendrá fin ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra tú haces lo que quieres con el ejército del cielo y con los habitantes del mundo nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo por eso por eso el soberbio vive en contienda constante con Hashem no seas toallado en ningún aspecto de soberbia contra Hashem porque si te manda el antídoto vas a llorar vas a sufrir y muchos se han ido antes de sus días que eso no venga sobre ti pero el rabí Yeshua nos dice nombre entra le mejor a las de marca el simi te va a perfeccionar pero como vas a sufrir y vas a perder mucho tiempo al final terminarás diciendo aquí estoy para ti como Nabucodonosor oye si quebraron Nabucodonosor no te quebrarán a ti vamos a bajarle entonces dos rayitas no bueno y el antídoto que el maestro propone lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón es decir en serio yo no soy falso y hallarán descanso para vuestras almas que es eso de ser humilde de corazón ponme atención hay personas que dicen señor pero yo sirvo al reino señor yo estoy trabajando mira doy doy sedaca cumplo con mis obligaciones contigo estoy contigo oro y me pongo talir y todo verdad y me unjo con aceite y estudio Torah y le hago caso al pastor aunque esté dando lata todos los días yo te sirvo pero cuando te mandan una persona incómoda que le sirvas ah no pero ese no cuando él dice yo soy humilde de corazón sabes que significa eso yo le voy a servir tanto al que me ama como al que no me ama yo le voy a servir tanto al incómodo como a mi cuate yo siento en mi mesa al que me agrada como al que me desagrada a todos por igual yo vengo a servir eso es ser humilde de corazón ah no pero mucho creyente confundido nomás quiere servir a los que les caen bien a los que se llevan bien a los que traen un regalito si pero al hermano incómodo al hermano que no se baña al hermano áspero no ese no es más ni lo saludo no papá no mamá aquí hay que servirle a todo mundo y si no quieres servirle el incómodo bueno entonces no pidas privilegios porque los privilegios son para los que sirven dale un aplauso al creador entonces que una mente confundida provoca un desorden en el carácter llamado soberbia que antídoto vas a escoger cual es el antídoto que tu quieres yo te recomiendo el de marca porque el barabara te va a hacer llorar y vas a perder el tiempo y vas a llegar a la misma conclusión que la de marca y la de marca es más rápido te sana más rápido has escuchado el concepto de un sobre todo en su con que cuando lleguen a tu casa personas no invitadas y te incomodan a esas jalanlas porque ellas te van a enseñar humildad y sencillez y tendrás que servirles por igual que aquellos que son gratos cuando llegan a tu casa si quebró un abucodonosor no tengas la menor duda que a ti también te puede quebrar nosotros no tenemos los recursos de él que él tenía y lo quebraron lindo y bonito y quiero cerrar con esto vete por el antídoto suave y reconoce que hay en ti cierto grado de soberbia repúdialo recházalo y desecha de tu vida eso no lo retengas porque mira el más grande de todos el más grande de todos los reyes escúchame bien vino a servir y tanto así que se humilló a sí mismo y bajó hasta el suelo a lavarles los pies a un grupo de seres imperfectos si el maestro hizo eso debemos de verdad rechazar cualquier rasgo de soberbia orgullo y prepotencia en nuestras vidas porque él estará en condiciones de no interceder ante nuestra necedad y nuestra terquedad bienaventurado aquel que oye y hace bienaventurado aquel que oye y aprende bienaventurado aquel que aprende y se vuelve más sabio bienaventurado aquel que es sabio y enseña a otros la humildad que el eterno te bendiga y a echar fuera de tu vida esa adherencia en tu carácter Hashem te bendiga aplausos